¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy traigo muchísimas novedades. Vamos a hablar de un nuevo DLC, el DLC 15 Especial. Sí, y es que el DLC 15 Especial va a lanzarse para consolas y PC en Dragon Ball Xenoverse 2. Y voy a comentaros de qué trata este DLC. Por eso es importante que le deis al botón de like. Ya es oficial. Y también vamos a comentar ciertas cosas de Dragon Ball Xenoverse 2 con este DLC número 14. Pero eso ya lo dejaremos en otro vídeo. Era importante subir esto. Además, estoy subiendo Dragon Ball Legends, un videojuego que es de dispositivos móviles y tablets. Y la verdad es que es espectacular y la gente lo está apoyando bastante. Bienvenidos chicos al canal. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Y hoy os voy a hablar del DLC 15 Especial. Como muchos ya sabéis, este DLC existe. Este DLC es especial porque está en Dragon Ball Xenoverse 1. Y trata de las misiones y la historia del Xenoverse 1 incrustadas en el 2. Os los voy a explicar porque no va a tener mucho más misterio. Para ello nos vamos a ir al navegador, a la cuenta oficial de Bandai Namco de España, en este caso. El DLC Legend Patrol, que será el 15, DLC Especial, actualmente disponible para Nintendo Switch. Y ahora os voy a explicar por qué. Llegará también a PS4, Xbox y Steam. Próximamente revelaremos más detalles. Aquí tenéis las imágenes de nuestro patrullero de Dragon Ball Xenoverse 2, jugando la historia de Dragon Ball Xenoverse 1. ¿Esto cómo es? ¿Cómo se da? ¿Cómo funciona? Pues muy fácil, ¿vale? Nosotros en el Dragon Ball Xenoverse 2 de Nintendo Switch, en el caso de que lo tengamos, se nos activa una misión como el evento de historia que veis ahí arriba, pero en vez de color rojo, de color morado. Pero nosotros nos tendríamos que ir a... Ah, ahora os lo voy a explicar porque la verdad es que está aquí al lado, ¿eh? Eso ya está aquí al lado. Nosotros nos tendríamos que ir por aquí, ¿vale? Y por aquí, cerca de Fu y cerca de la Tokipedia, tenemos un personaje que lo que hace es que nos activa las misiones del Dragon Ball Xenoverse 1. No recuerdo si era Trunks o no recuerdo quién era, pero nos activa las misiones del Dragon Ball Xenoverse 1. Y ojo, cuidado, porque estas misiones son realmente... Oye, yo no sabía que me podía ir por aquí. No sabía que me podía ir por aquí, bro. ¿Lol? ¡Hala, lol! No sabía que me podía ir por aquí. ¡Hala! Increíble. Bueno, en definitiva, estas misiones de este evento nos activan lo que es la historia del Dragon Ball Xenoverse 1, ¿vale? Esto se hizo en Nintendo Switch, salió de forma gratuita y se hizo porque cuando se lanzó la versión de Dragon Ball Xenoverse 2 para Nintendo Switch, no estaba el Xenoverse 1 y decidieron a través de este DLC gratuito implementar las misiones. Solo son misiones. No vamos a ver el toki-toki antiguo ni nada de eso. Solamente son misiones que nosotros podemos disfrutar en Dragon Ball Xenoverse 2 dando un repaso a lo que era el 1, ¿vale? No me acuerdo si entraba el patrullero o no. A ver, aquí, ¿vale? Nos dicen que próximamente revelarán más detalles, pero sinceramente, ¿vale? Sinceramente, a ver, no hay más detalles que revelar, a no ser que hayan cambiado algo respecto a Nintendo Switch. Esto ya está montado, ¿vale? ¿Por qué hacen esto? Esa es la pregunta. ¿Por qué están alargando tanto Dragon Ball Xenoverse 2? ¿Por qué no lo dejan morir? Tal vez tienen un proyecto... Bueno, de esto hablaremos en el siguiente vídeo del DLC 14 porque ya se han mostrado ciertas cosas que probablemente os gusten y probablemente sean espectaculares. Y las vamos a ver todas aquí en el canal. Ya sabéis que este es un canal de videojuegos de Dragon Ball. Eso sí, no os perdáis el vídeo de Dragon Ball Legends y aquí me voy a poner la webcam en grande. Dragon Ball Legends es un videojuego de iOS y Android gratuito de Dragon Ball donde ahora están haciendo el cuarto aniversario y está saliendo Goku Ultra Instinto para ganar. El juego está en castellano, lo podéis jugar en casi todo el planeta y lo estamos disfrutando mucho. De hecho, estoy subiendo vídeos de ese juego aquí. Y muy importante, estoy subiendo cositas al canal de vlogs, al canal de vlogs que tenéis en la descripción, ¿vale? Y el canal secundario, correr rápido a los canales porque realmente es espectacular. Nos veremos mañana con un nuevo vídeo enfocado al DLC 14 donde os voy a enseñar cositas. Tenía uno grabado de Dragon Ball Legends pero lo vamos a dejar también para mañana o pasado porque es un vídeo que es bastante interesante. Y recordad, DLC 15, DLC especial, Legend Patrol para Xbox, PS4 y Steam. Eso significa que en PS5 y en Xbox Series X también lo vamos a poder jugar. También vamos a poder disfrutar de este pedazo de DLC que lo que va a hacer, como ya digo, es dar las misiones del Dragon Ball Xenoverse 1, ¿vale? Darán más detalles próximamente, miraremos a ver qué es lo que quieren hacer. Pero bueno, tendremos este DLC preparado para dar un poquito de lo que viene siendo guerra. Muchísimas gracias, chicos, por escucharme. Ya sabéis, podéis darle al botón de like y activar la campanita para no perderos ninguna noticia. Sobre todo activar la campanita porque últimamente estoy subiendo los vídeos bastante tarde. Darle al botón de like, suscribiros, seguirme en redes y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos. Chao. Chao.